Si hay algo que aprendí en la vida es a nunca bajar los brazos. Y mi historia con el básquet es un reflejo de esto, ya que las dos cosas están muy relacionadas desde un principio. Crecí en una familia que respira básquet. Mis hermanos eran profesionales cuando yo tenía 12 años. Yo quería ser como ellos, pero tenía un problema. Era muy chiquito físicamente y sabía que con esas características me iba a ser muy complicado lograr mis objetivos. Pero no bajé los brazos. Me metí en un gimnasio por horas, empecé a hacer dietas y entrené como nunca antes lo había hecho. Trabajé tanto y tan duro que cuando finalmente crecí y me desarrollé, sentí que estaba preparado para grandes desafíos. Primero la Liga Nacional, Selección, después Europa y tal vez en el futuro la NBA. Las cosas iban dando como las soñaba, pero no todo fue tan fácil. Tuve lesiones en momentos cruciales de mi carrera, perdí finales muy dolorosas, pero no permití que esos contratiempos me hicieran bajar los brazos o perder la confianza en mi vida. Al contrario, me hicieron crear un gran desafío. El desafío de superar mi día a día. Por eso, para terminar con los brazos bien arriba, nunca los tenés que haber bajado antes. Levantá los brazos, levantá los bien altos, con ganas y con confianza.